El incendio que en la noche del jueves dejó 12 personas muertas y destruyó varios apartamentos en Nueva York, se inició con un niño que jugaba con las hornillas de la cocina. Así lo informaron el viernes los bomberos, quienes detallaron que la madre del menor, de tres años y medio de edad, no percibió las llamas sino hasta que escuchó los gritos de su hijo. La mujer abandonó el apartamento con sus dos hijos, dejando una puerta abierta, lo que provocó la rápida propagación del fuego. Alrededor de media hora después de la ambulancia llegó el departamento de bomberos y los vi sacar a su esposo, lo pusieron fuera todo quemado. Quemado, quemado, quemado. Luego comenzaron a traerlos uno por uno, es duro, es muy muy difícil. Entre los fallecidos hay tres niñas de entre uno y siete años y un adolescente no identificado. Las autoridades de Nueva York afirmaron que se trata del peor incendio registrado en la ciudad en al menos 25 años. Los bomberos siguen registrando el edificio en busca de otras posibles víctimas.